Este fue el balón que Leonel Álvarez recuperó en territorio colombiano y fue el balón que le entregó al bendito Fajardo. Esta fue la pelota que el bendito Fajardo le sirvió al capitán de la selección, a Carlos El Pío Valderrama. Y este fue el balón que le entregó Valderrama a Freddy Rincón. Y este balón fue el que pasó por debajo de las piernas de Bodo Illner, el portero alemán, en aquel partido en el que Colombia empató uno a uno con la selección que a la postre sería campeona del Mundial de Fútbol en ese año. Y este balón le pertenece a un talento quindiano, a un mundialista quindiano, a Rubén Darío Hernández. Después de haber celebrado el arquero, nosotros regresamos hacia el banco de suplentes y el arquero lanzó el balón, de manera que cogió como una curva hacia el lado donde íbamos caminando. Yo lo cogí, me senté, me lo solicitaba mucho, pues él siendo el protagonista de la jugada del gol, me decía que lo diera, yo no, yo ya lo había cogido. Y los otros compañeros también, el pibe, el mismo Iguaran, me decían que se lo diera, pero no, yo no lo... Tampoco dimensionaba lo que ese balón podría representar, pero sí por la alegría y el momento, el instante que se vivió con ese balón. Y me han ofrecido dinero por él. Inclusive, pues, Chicho Cerna está a punto de hacer un museo en Medellín de implementos deportivos muy representativos a nivel mundial y también lo quiere. Esa es la historia del balón con el que en solo dos minutos los colombianos pasamos del dolor por el gol de Litvarsky a solo dos minutos de terminar el juego, al júbilo y las lágrimas de alegría por el empate de Rincón en los últimos segundos del partido. Un partido considerado por muchos como el más importante y glorioso en la historia de la selección. Además que representó empatarle al campeón del mundo en ese mundial y también que fue el único equipo, la única selección que le empató a Alemania durante ese mundial. La participación de Colombia en ese mundial había comenzado con un triunfo 2 por 0 sobre Emiratos Árabes. Y como todo inicio en un certamen de esta naturaleza, es bastante nervioso. Después de Emiratos vino Yugoslavia. Colombia perdió un gol por cero. En ese partido el Quindiano jugó 22 minutos. Cuando el profesor Maturana decidió entrarme, la instrucción era de desequilibrar, de enfrentar, encarar y ser colectivo en la parte ofensiva. Y logramos hacer algunas jugadas, sin embargo no logramos anotar goles. Ya en octavos de final la tricolor enfrentó a Camerún. El veterano Mila le entregó a Higuita, Perea, Leonel, El Pibes, Rubencho y todos los demás los tiquetes de regreso a Colombia. Terminado el partido en el San Paolo de Nápoles, no hubo reclamos, hubo apoyo. Ese era un equipo de guerreros, de talentosos pero sobre todo de amigos. Las expresiones de solidaridad, de amistad, porque ese era un grupo humano excelente con características de hermandad muy grandes.